Mira, han cortado la cadena Y se han llevado la C15 Madre mía Kira, ¿qué ha pasado, madre? Si tú pudieras hablarnos, ¿verdad, corazón? Qué gentuza, macho Tengo un poquillo hasta de ganas de llorar Los peros acaban de robarnos la C15 Mirad lo que se han dejado Acaban de robarnos Anoche yo me fui de aquí Que vine a echarle agua a los bebederos Y nos fuimos, bueno, pues no sé si serían las once y media, las doce Y vine a arreglar la Kira y estaba aquí la C15 Y ahora que salimos para darle vuelta a la jaula Veo la puerta de la cancel abierta Y el candado partió en el suelo Y acaban de robarnos la C15, por favor Si alguien la viera por donde la viera Esa C15 es conocida en el mundo entero La matrícula es 1802 CNF Por favor, llamadme por teléfono O a ver dónde está A ver si podemos recuperarla Ya sabéis que la matrícula es 1802 La C15 lleva las pegatinas de explotaciones cinegéticas del Pencho Y es gris con los cristales negros Si alguien la ve por favor Que... Que... No Pasamos por aquí 20.000 veces Y la C15 la dejo aquí debajo el pino Para que le dé la sombra Y mirad camperas, por favor a ver si alguien la ve Iremos ahora mismo a poner la denuncia Pero si alguien la ve por favor que... Que nos digan algo A ver si podemos recuperarla Y daros las gracias de verdad Camperas con la... Con la... Con el capricho que yo... Mi primera furgoneta Y... Y lo que hemos pasado hace 15 y yo Y se la han llevado Si alguien la ve por favor que... Que... Que compartí el vídeo A ver nunca digo que compartáis vídeos ni nada Pero por favor a ver si podemos encontrarla Mil gracias y... Pero siempre, siempre Para arriba A ver Si la Kira pudiera hablar el animal Ya no sé qué decir No sé qué decir